Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, empezamos a coordinar trabajo en conjunto, desde la cartera laboral estamos a la espera de lo que va a ser el ingreso de todos los trabajadores que vienen en su mayoría desde el norte a trabajar en la temporada. Y bueno, nos pareció propicio como también el inicio de nuestra gestión empezar a coordinar acciones y tener un trabajo desde la integralidad de todos los organismos. Principalmente abordamos lo que va a ser la política fiscalizadora desde la cartera laboral, no solamente en lo que hace a los controles de la registración de esos trabajadores que llegan a nuestra provincia, sino también en materia de higiene y seguridad. Así que bueno, como primer medida empezando a coordinar las acciones que nos parece muy importante con el ya inicio e inminente ingreso de estos trabajadores. Estamos trabajando en diferentes puntos, pero lo principal que se trató es el control que vamos a realizar con las personas, los migrantes que vienen a realizar trabajos en temporada. Tenemos la zona del Alto Valle, acá este Valle Inferior, y todo lo concerniente, lo que sea la provincia, donde se puedan detectar personas que vienen de otra provincia a realizar tareas laborales a nuestra provincia. Bien.